Los primeros días se trabajó relativamente bien, dentro de todo, bien, bien. Pero ahora cayó, cayó enormemente. Nosotros hace más o menos dos horas, tres horas hace que estamos acá y no hay movimiento, no hay turismo. ¿No se ven turistas? No, los turistas que estuvieron, estuvieron en diciembre. Por eso hay muchos, los porteños, vinieron gente de Chile, vinieron gente de otros países. ¿Pero ahora ha caído? Ahora cayó, cayó muchísimo. Es un sistema económico que a la gente ya no le está alcanzando más. Uno sería eso, otro que... O sea, ¿cómo te puedo decir? No, 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 no. No hay una continuidad, digamos, a todo esto, porque no le cierra mal los números a nadie. A nadie no le cierra mal los números. ¿Hay misioneros que piden para pasar a Paraguay, por ejemplo? Anteriormente sí, pero lo que pasa es que, como ahora empezaron a trabajar los colectivos, no, no piden más, porque también, si uno se pone a analizar, pagar 10, 12 mil pesos, hasta 15 mil pesos por persona, se estaba cobrando cuando estaba en diciembre. Hoy nadie quiere... O sea, el misionero no va a cruzar. Ahora, si es una persona que es del Paraguay y que vino de Buenos Aires, sí va a querer pasar y pasar la fiesta con su familia. Como todos los años pasa, esto no es de ahora, esto pasa todos los años. ¿Cuántas horas por día tienen que estar arriba del auto? Y nosotros estamos entre 16 y 8 horas. Para hoy, para decir, pagarle al propietario, pagarle el combustible y llevar algo a la casa. A esto se le suma una problemática que habían denunciado hace un tiempo, que es la falta de combustible, producto de que se están vendiendo a los extranjeros. Sigue habiendo el problema, no tanto, pero sí, a la noche vienen toda la gente del Paraguay, prácticamente, de encarnación y llevan entre dos y tres veces. Hay estaciones de servicio. Como ayer estuve viendo, el ayer que está Uruguay y Santa Cruz estaba llenísimo y era todo patente para Huallo. Vos te vas acá a Rocamora, todo patente para Huallo. Entonces llega un momento que no vamos a tener combustible. Ahora nosotros tenemos que hacer cola también para cargar combustible. Ese nosotros siempre denunciamos. Lamentablemente nadie hace nada. Ni los sindicatos, para decir que los sindicatos digan algo, no dicen nada. Todos están calladitos la boca. A ellos no les tocan porque ellos están sentados en cuatro paredes. Como los concejales, como los diputados, básicamente. Y nosotros somos los que estamos paleando la situación. ¿Cuesta conseguir la super? Cuesta, cuesta. Porque ellos lo que quieren es que vendernos la infinia, no la super. Eso es otra denuncia más que nosotros. Venimos reclamando prácticamente. Taxi Remise está complicadísimo.